Música Que yo las canto con el alma para esa linda morenita En la ventana marroncita en donde duerme mi adorada En la ventana marroncita en donde duerme mi adorada Música 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 Ay a mi favor compadre de me llega esa ventana marroncita Dos o tres canciones bien bonitas que a mi no me importa si se ofende Música Ay a mi favor compadre de me llega esa ventana marroncita Dos o tres canciones bien bonitas que a mi no me importa si se ofende Que yo, que yo, que yo las canto con el alma para esa linda morenita En la ventana marroncita en donde duerme mi adorada En la ventana marroncita en donde duerme mi adorada Música Rocco Móntate, vamos Música En la ventana marroncita En la ventana marroncita En la ventana marroncita Fue donde enamore esa morenita En la ventana marroncita Abre que abre la ventana En la ventana marroncita Y nos vamos por ahí Entonces nos vano por ahí Que esta malcita Y nos vamos por ahí Hasta mañana Nos vamos por ahí Y a jaj Aprieta Y a jaja Aprieta queer una cosa ¡Salté en medio! Que voy sin frente por la Cuesta de la Pachanga Y en la ventana marroncito, 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 fue donde tu padre me insultó En la ventana marroncito, fue donde tu madre me insultó En la ventana marroncito, abre la ventana muchachita En la ventana marroncito, que te tengo canciones bonitas En la ventana marroncito, en la ventana marroncito En la ventana marroncito En la ventana marroncito En la ventana marroncito Fue donde tu madre me insultó En la ventana marroncito Pero no me quité Pero yo continué Pero yo te esperé Pero yo te llevé En la ventana marroncito Y te pinta conmigo pa' casa En la ventana marroncito Maribelita La ventana marroncito En la ventana marroncito Acuérdate de aquello